Me dicen El Páncer. Así será el nombre de la película que contará la vida del exfutbolista panameño Rommel Fernández Gutiérrez y que llegará a los cines de Centroamérica y de Panamá en el próximo 2024. La cinta biográfica narrará los inicios de la carrera de Rommel. En estos momentos se encuentra en proceso de postproducción. Sin embargo, la casa productora hizo una muestra exclusiva con varios jugadores legendarios del fútbol y personas del deporte para conocer sus impresiones. Que nos hable de su experiencia, ¿no? Una película que va en memoria de una de las figuras más importantes que ha tenido Panamá en el fútbol. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta entrevista y siempre ustedes con el deporte y el fútbol. Para mí, impresionante. Impresionante porque de verdad que todo lo que ha salido en la película, yo lo viví en mi barrio con Rommel, porque era menor que yo. Pero sí le digo algo a ustedes que estoy muy contento con lo que han hecho con Rommel Fernández. De verdad que es algo impresionante y para mí un orgullo venir a ver esta película. Sobre todo, que es el fútbol. Lo que nos gusta, lo que toda la vida me ha llenado de pasión. Así que creo que tenemos que seguir inmortalizando a nuestros jugadores de fútbol. No solo a Rommel, a los Daily, Pivó, Guevara, Tátara, René Mendieta, Alcombo y Trago. Porque nosotros fuimos los que empezamos este fútbol. Así que le agradezco a ustedes y que la película se vea mejor en la próxima vez que la vamos a ver. Para que nos hable de esa importante película en homenaje a Rommel Fernández, quien fue compañero de usted. Usted muy bien vivió parte de lo que fue Rommel Fernández con la selección de Panamá y un poquito de lo que nos dejó. Real, muy real, muy conmovedora porque así fue. Así fue la infancia, así fue el crecimiento de Rommel. Tuve la oportunidad de ser compañero de él y era un tipo auténtico. Y yo creo que a todos los que estábamos en la sala nos conmovió porque uno hubiese querido que la cosa hubiese sido mejor. Pero el destino le tenía marcado de esa forma y de esa forma triunfó. Bueno, buenas noches a todos. Me dicen que el Panzer es una historia que nace prácticamente de la curiosidad de Jairo Ramos y mi persona. Estábamos haciendo un programa de fútbol en un partido, en un clásico afuera del Rommel. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿quién es Rommel? Entonces, digamos que hace ocho años surgió esa duda de quién es esta persona de la que solo conocemos un nombre. Y eso nos llevó entonces a acercarnos a la familia de Rommel y emprender un viaje que ha tomado ocho años en gestarse. Y que estamos muy contentos de poder estar ya muy cerca de terminar la película. Nuestro deseo es que la película estrene en el 2024. En este momento aún nos encontramos haciendo el trabajo de postproducción que, bueno, se está haciendo también aquí en Panamá. La película es la película de 100% panameña. El casting también son actores 100% panameños y que entraron en un trabajo, un proceso de selección y de formación en el campo del fútbol, en el campo de la actuación. Y que, nada, estamos felices de que esto se esté dando y de mostrar otro tipo de cine, ¿no? De cine panameño diferente. Sí, es una película que desde el principio también se quiso gestar como en una película directa. O sea, que no fuera muy larga, que no desarrollara demasiado y que se concentrara en la relación de la familia. La relación entre Rommel, su madre y su hermana, que al final se convierten en esa inspiración para poder hacer todos esos logros que él hizo. Y de Rommel sabíamos todo lo que está en Google y lo que se sabe que hizo en Tenerife, pero para nosotros era importante mostrar y dar vida a esos relatos del barrio que nos compartieron con mucho cariño sus amigos y su hermana Jacqueline, que para descansar. Cabe destacar que, me dicen, el Panzer ha sido ganadora del Fondo de Cine del Ministerio de Cultura y del Fondo Internacional Ibermedia, bajo la dirección de Rodrigo Quintero, producida por Jairo Ramos, en coproducción con Marco Antonio Toledo y Vivica Films de España. Rommel Fernández Gutiérrez es considerado uno de los mejores futbolistas de Panamá. Defendió las camisetas de clubes en España como la del Tenerife, Deportivo La Coruña, el Valencia y también en Albacete.